Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CBS. Estamos aquí, ya saben, para continuar realizando ofertas de esta semana. Las ofertas comenzaron ayer domingo 25 de septiembre y van a estar vigentes hasta el sábado primero de octubre. Ya no llegó octubre, pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a realizar una buenísima compra. Si es que todo nos sale bien, esta compra no tan solo va a terminar gratis, pero con ganancia de posiblemente 12 a 16 dólares. Así que vamos a comenzar con la compra de hoy. Espero encontrar todos los productos que necesite. Y esta compra va a estar buenísima porque tan solo vamos a utilizar cupones de la tienda. Así que acompáñenme, vamos a comenzar. Vamos a comenzar la compra y vamos a realizar una oferta en cosméticos de Revlon. Esta semana tenemos una buenísima promoción de gasta 12 dólares en cosméticos de Revlon. Recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 6 por tarjeta. Así que vamos a realizar el día de hoy el máximo número de veces que se pueda realizar esta oferta, que es 6. La oferta nos requiere gastar 12 dólares. 12 dólares por 6 es un costo de 72 dólares. Así que la meta es llegar a 72 dólares o por lo menos 98% de 72 dólares. Bueno, por aquí vamos a estar agarrando unos labiales. Y también voy a agarrar labiales que sí voy a utilizar porque, por ejemplo, en este caso hay unos labiales que cuestan $11.79. Que nos saldría un poquitito más barato, pero mejor voy a agarrar estos labiales por aquí que son de $11.99. Eran mis favoritos antes de conocer estos por aquí, los Revlon Color Stay Matte. Pero hoy vamos a aprovechar porque sí son buenísimos, son duraderos, pero bueno. Vamos a agarrarnos tres de estos que son los Revlon Hyper Matte. Vamos a agarrarnos tres de estos y tienen precio regular de $11.99. Así que vamos a agarrar tres de estos. Para completar la oferta vamos a agarrar tres productos para la cara. Recuerden que nuestra meta es llegar a $72 dólares. Así que para llegar a esa meta estoy buscando productos que más o menos cuesten como $12 dólares o $13 dólares. Por aquí encontré correctores y también encontré estas bases de maquillaje que yo he utilizado y me encantaban también. Así que tienen precio regular de $12.79. Voy a agarrar tres de estos productos por aquí. Entonces nos llevamos un total de seis productos. Llevamos tres labiales que son los Revlon Ultra HD Matte Lip Colors. Recuerden precio regular $11.99 cada uno. Y nos llevamos tres de estos que son los Revlon Candid Foundations que tienen precio regular de $12.79 cada uno. Por los seis productos es un costo de $74 dólares y $37 centavos. Para estos productos hemos estado recibiendo cupones de la tienda cada semana de compra dos recibe uno gratis. Para el de Revlon Labiales tenemos uno que dice compra dos recibe uno gratis. El cupón se ve así. Por aquí les voy a mostrar. El cupón se ve así. Dice buy two get one free Revlon Super Lustrous Glass Shine Lipstick. Más si ustedes revisan la aplicación de CVS, este cupón está aplicando a casi todos los labiales de Revlon. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que recibimos este cupón la semana pasada. Venció el día sábado, pero en CVS los cupones de la tienda se pueden usar hasta dos días de vencido mientras uno tenga el cupón en papel. Así que vamos a utilizar uno que recibimos la semana pasada y uno que recibimos esta semana. Voy a utilizar el cupón de papel de la semana pasada y el cupón de esta semana lo envié a mi tarjeta como cupón digital. Así que tenemos compra dos recibe uno gratis. Este cupón va a descontar un labial y el segundo cupón va a descontar otro labial. Para los productos de la cara tenemos también cupones de la tienda que hemos estado recibiendo cada semana. De compra dos recibe uno gratis. El cupón se ve así. Y dice buy two get one free Revlon New Complexion Compact Makeup. Aunque el cupón diga específicamente este producto, una vez más pueden revisar la aplicación de CVS. Y este cupón está aplicando a varios productos de la cara, incluyendo este por aquí. Así que voy a utilizar uno que se me imprimió la semana pasada. Este va a descontar un producto. Y voy a utilizar un cupón digital que recibimos esta semana. Este va a descontar este por aquí. Así que al final estamos pagando tan solo por estos dos productos. Perdón, $11.99 y $2.79. Por los dos productos es un costo de $24.78 dólares. De ahí vamos a utilizar otro cupón que se nos ha estado imprimiendo casi cada semana. Y es el de $4 dólares de descuento en la compra de $20 dólares en maquillaje de Revlon. Recuerden, tenemos $24.78. El cupón se ve así. Este cupón, una vez más, imprimió en la semana pasada. Así que voy a utilizar el cupón de papel. Y esta semana volvimos a recibir otro de $4 dólares de descuento en la compra de $20 dólares de maquillaje de Revlon. Así que vamos a utilizar esos dos cupones. Adicionalmente, esta semana todos estamos recibiendo un cupón instantáneo de $3 dólares en selectos cosméticos. Incluyendo CoverGirl, Revlon y más. Así que vamos a aplicar ese cupón instantáneo a la compra de hoy. Después de los 7 cupones, nos va a tocar a pagar $13 dólares y 78 centavos. Pero nos van a regresar $30 dólares en Actionbox porque estamos realizando la oferta 6 veces. Haciendo los 6 productos completamente gratis. Más ganancia de $16 dólares y 22 centavos. Va a ser oferta súper mega maravillosa. Vamos a poner la oferta a la prueba porque no estoy segura si es que se van a descontar los dos cupones de $4 en $20. Ya que tenemos varios cupones. Espero que se apliquen como lo tengo planeado. Así que acompáñenme. Vamos a realizar la oferta. Y en un momento les muestro el recibo. Voy a tratar de grabarles cuando esté pagando con la cajera. Pero estoy en un CVS que regularmente no vengo. Porque en el CVS que regularmente frecuento tan solo quieren self-checkout. Así que vine para acá para poder usar los cupones de papel. Así que voy a tratar de grabarles. Pero si no pues ya les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Me vine a este CVS para realizar la compra en la caja de registradora. Y la cajera me dice que haga yo la compra en el self-check. Y le dije es que tengo algunos cupones de compra dos reciben gratis. Y yo creo que aquí no va a funcionar. Y me dicen no, sí, sí, sí funciona. Bueno, yo muy obediente porque no quiero que piensen que pues sé más que ellos o que me creo o no. Pero ya sabemos las cuponeras, ¿verdad? Realicé la oferta en el self-checkout. Y obviamente no nos fue bien. Así que me tuve que tener en la caja de registradora. Y bueno, ya saben. A veces algunas cajeras al ver los descuentos como que dudan. Ahí está un poco dudosa. Pero me dejó usar mis cupones. Así que por aquí les muestro la compra. Aquí tenemos los seis productos. Los tres labiales. Y las tres bases de maquillaje de Revlon. Cupones que se aplicaron en la lista de compra dos recibo uno gratis para el labial. Compra dos recibo uno gratis para la base de maquillaje. Compra dos recibo uno gratis para el labial. Compra dos recibo uno gratis para la base de maquillaje. Y como pueden ver, tan solo se descontó uno de cuatro en veinte. Yo tenía la sospecha de que no se iban a aplicar los dos. Porque regularmente se aplica primero cualquier otro cupón. Por ejemplo, el de tres dólares en cosméticos. Más seguro se dividió entre los dos productos que quedaban. Y después de eso ya no llegaba yo a los veinte dólares. Creo que eso fue lo que pasó. Pero se aplicó tan solo uno de cuatro en veinte. Ahí está el de tres dólares en cosméticos de Revlon. Y Extra Bucks se utilicé para la compra de hoy. Así que fueron un total de diecisiete setenta y ocho. Diecisiete setenta y ocho. Pero recibimos los treinta dólares en Extra Bucks de regreso. Haciendo esta compra completamente gratis. Más ganancia de doce dólares y veintidós centavos. Así que una compra maravillosa. Espero que esta oferta les ayude en algo. Esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.